Ya andan soñando por ahí algunos, que no, que se le pasa la moda a la gente, que ya no quieren el cambio, que quieren al pasado. Que les gusta al pueblo colombiano, que fusilen a los jóvenes en las calles. Que les gusta al pueblo colombiano, que le echen látigo a los jovencitos en los calles de los barrios. Que les gusta al pueblo colombiano, que nos matemos entre nosotros mismos, que bombardeemos nosotros mismos nuestras veredas, que fumillemos los campos. Que es que nos gusta que los políticos se nos roben la plata. Que es que nos gusta que los grandes desfalcos del Estado se produzcan. Que es que nos gusta que 6.402 jóvenes hijos de la patria sean fusilados. Los señores, nosotros no tenemos que volver a ese pasado de mafiosos en el poder. Nosotros lo que tenemos es que construir una democracia profunda. Y una democracia es el poder del pueblo. Que este gobierno comete errores y no se mueve rápido, pues claro. Porque es que el pueblo tiene que moverse más rápido que el gobierno. Para que el gobierno pueda colgarse y salir con aire hacia los objetivos que se ha propuesto. El pueblo tiene que correr en este momento de la historia. Nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición. A la cárcel no los vamos a perseguir. Pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia. Y es el momento. Es irreversible. No, que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrer todo lo que ha hecho Petro en el gobierno. ¡Mamola! ¡Mamola! El pueblo no se rinde, carajo. Aquí no llegamos por una moda. Aquí llegamos para iniciar una era. Una era donde todo y toda colombiana pueda caber en su propio país. El país de la belleza. Una era de paz. Y una era de conocimiento. Y una era de poder popular. De un pueblo que indudablemente con poder puede llegar a todas las fronteras del saber humano. A toda la capacidad que el ser humano pueda desarrollar en este el país de la belleza. Así que, les agradezco a todas y todos su presencia en este evento. Espero de los funcionarios encargados del tema de la economía solidaria una reunión pronta para impulsar la economía solidaria en el país. Espero que Colombia toda se convierta en la gran juntanza de Colombia. Que sepamos juntarnos porque juntos derrotaremos la corrupción, porque juntos derrotaremos la violencia, porque juntos derrotaremos la pobreza. Que viva Colombia, potencia mundial de la vida.